Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Jesús Omar y hoy estaremos viendo el tema de lectura y redacción, tipos de texto y discurso. Este tema es el más común en el examen de admisión. Si bien no te van a preguntar mucho qué tipo de texto es y qué tipo de discurso, nos ayuda bastante para saber y entender la información que contiene un texto. Esto, por supuesto, lo vamos a abordar en la parte de textos no literarios. Tenemos dos tipos de texto, los textos literarios y los que acabo de mencionar no literarios. Los literarios son aquellos en los que vamos a revisar el tipo de narrador, la estructura del cuento, qué tipo de cuento es o qué tipo de texto literario es, para ser más específicos, los personajes, no metáforas, mejor dicho, figuras retóricas, etc. Eso lo veremos más adelante. En el curso lo abordamos a profundidad. Pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en el tipo de texto de los no literarios. Pueden ver aquí en la pantalla en el cursor que estoy marcando esta parte. Los no literarios son aquellos en los que tenemos que analizar preguntas fácticas, preguntas de inferencia, qué contiene y cómo nos están diciendo esa información. En este caso, los tipos de texto se basan en eso. ¿Qué información contiene el texto? La información que contenga lo va a convertir en un tipo de texto en específico, ya sea histórico, científico, puede ser informativo, y vamos a estarlo abordando enseguida. Comenzando con el tipo de texto histórico. Como su nombre lo dice, es aquel en el que va a narrar un suceso importante para la humanidad. Puede ser alguna civilización, algún personaje históricamente famoso o mundialmente famoso. Puede ser, por ejemplo, si hablamos de Cristóbal Colón, puede ser Hernán Cortés, que es importante para nuestro país, quizá no mundial, pero sí es un suceso muy conocido o muy relevante para ser más técnicos. Este histórico, pues como mencionaba, son sucesos del pasado, por supuesto. Un ejemplo puede ser esta pandemia en la que hemos estado, pues es un suceso mundialmente importante. Entonces podría ser un texto histórico, pero no solamente es que hable de algo importante. Un texto histórico contiene fechas, lo voy a anotar aquí, contiene fechas. Un texto histórico no solo contiene fechas, sino que contiene personajes. Personajes. También podemos hablar de civilizaciones. En ocasiones, últimamente no lo ha hecho mucho el examen, pero te van a preguntar quién lo escribe. Por supuesto, pues si es un texto histórico, tú vas a responder que lo está escribiendo un historiador. Bien. En el examen de admisión, generalmente estos comienzan con alguna fecha o con algún nombre relevante. Es una forma en la que lo podemos identificar, pero debes prestar atención a que cumpla los demás detalles, no solo que te lo menciona. ¿Va? Eso es el texto histórico. Pasamos al siguiente tipo de texto. Mencionaba, esto es qué contiene el texto. Entonces, una diferencia entre un tipo de texto histórico y científico, porque ambos pueden ser sucesos importantes, pero tiene que haber diferencias. ¿Cuál es esa diferencia? Principalmente, el científico utiliza un lenguaje técnico. Esa es la principal diferencia que debes encontrar. Lenguaje técnico. Un texto científico te va a hablar de física, química, biología, matemática, medicina, entre otros temas. Bien. Eso es importante. El lenguaje técnico es la primer diferencia que debes descartar. Te decía, si hablamos del, no sé, el genoma, si vamos a hablar del descubrimiento del genoma, tú debes revisar si el texto te está hablando solo de ese suceso o se está enfocando en abarcar el tema del genoma. Entonces, pasa de ser histórico a ser algo científico. ¿Por qué? Porque te está hablando con lenguaje técnico. ¿Cómo puedes encontrarlo? ¿Cómo puedes diferenciarlo? Tú puedes pensar, ¿en dónde encontraría este texto? ¿Es en una revista o en un libro especializado? Bien. Esa es una forma de analizarlo también. Si tú dices, yo estoy hablando acerca del genoma humano y el texto que estoy leyendo, podría encontrarlo en un libro de química o de bioquímica o de biología molecular. Entonces, no es cualquier texto. Es un texto científico. ¿Por qué? Porque los textos científicos no son para todo el público. No son para todos. Por supuesto, si estoy hablando de biología molecular, pues ese texto va dirigido para personas que saben de biología molecular. No todos pueden saber de biología molecular. No cualquier persona va a entenderlo. Ese es un punto muy importante que lo diferencia de los históricos. Pasamos entonces al siguiente tipo de texto, que es el crítico. Su nombre lo dice. Un texto crítico, una crítica, es la opinión de alguien. Su característica principal, pues es que el autor expresa una opinión sobre este tema. Y puede ser cualquier tema y puede ser desarrollado como el autor lo decida. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Bueno, es una opinión del autor. Opinión. Número dos. Este texto va a contener preguntas. Preguntas. Pero son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que te llevan a crear tu propia opinión, tu propio criterio o bien a tomar alguna postura. Una pregunta abierta podría ser, ¿crees que el humano realmente ha evolucionado? Entonces tú puedes contestar sí o no. Eso pues ya está cerrando, ¿cierto? Pero si mi texto alimenta esta opinión, te voy a llevar a tomar una postura de si lo está haciendo, si ha evolucionado o si no lo ha hecho. Por ejemplo, puedo decir, yo nunca he visto que los leones o los animales salvajes hagan una guerra para ganar territorio. Los humanos lo hacemos para obtener petróleo. ¿Realmente hemos evolucionado? Parece que la pregunta es sí, ¿no? Pero realmente te estoy llevando a crear tu propio criterio, ¿cierto? Te estoy llevando a tomar una postura. Eso es una pregunta abierta y es un texto crítico. Mi opinión es esta, pero te llevo a tomar tu propia opinión. Eso es un texto crítico. El siguiente tipo de texto yo le llamo la vieja confiable. Es el texto informativo. Siempre que tú analices qué tipo de texto tienes, vas a dejar en último lugar al informativo. Suena un poco absurdo, pero ¿cuándo sé que tengo un texto informativo? Cuando no es ninguno de los demás. Si tú ya analizaste el texto y este texto no es histórico, no es científico, no es literario, no es crítico, entonces esto es un texto informativo. Pero no solo es eso, ¿cómo lo voy a diferenciar también? El texto informativo, a diferencia del texto científico, pues este texto informativo contiene lenguaje coloquial, un lenguaje común. ¿Por qué? Porque este texto va dirigido para todos. Es un texto que cualquier persona que sepa leer lo entenderá. Su objetivo es que lo entiendas, es que entiendas el mensaje. Por ejemplo, yo te puedo estar hablando de la nanotecnología y te puedo estar dando parámetros o lenguaje o palabras muy técnicas, pero en el momento en el que yo te digo, es como si un elefante intentara tomar una aguja. Te estoy dando una figura retórica, una analogía, para que tú entiendas qué es la nanotecnología. Entonces pasé de ser algo científico a algo informativo, para que todos lo entiendan. Eso es el objetivo de un texto informativo y así lo puedes diferenciar. Por último, tenemos el, no lo mencioné, perdón, es el más sencillo de todos, que es un texto literario. El texto literario es aquel que contiene un cuento, que contiene una fábula, que contiene, puede ser un, una memoria, etcétera. Son relatos y ese texto te va a contar una historia. Así de sencillo. Pasamos entonces a algunos ejercicios para reforzar lo que acabamos de ver. Recuerda que si tienes dudas puedes dejarlo en los comentarios en todo momento con estos ejercicios. Comenzando a analizar el primer ejercicio, nos dice, el suceso más antiguo que puede datarse en el universo que conocemos se remonta a unos 12 millones de años, 12 mil millones de años. En este primer instante, toda la energía del universo se encontraba en un estado de muy alta densidad, que fue el origen de una explosión. Hasta aquí, tú puedes decir, tiene fechas, tiene fechas, y es un suceso muy importante. Pero, analicemos, no es una fecha exacta, es un aproximado de años. Y dos, sí es un suceso importante, pero puedes ver que contiene el lenguaje un poco técnico, porque yo no sé a qué se refiere con que se encontraba en un estado de muy alta densidad. Yo no sé a qué se refiere con eso. Continuemos leyendo. Durante los primeros segundos, la temperatura era más de un billón de grados, y toda la energía se hallaba en forma de radiación. Aquí, quizás es una palabra que todos entendemos, pero el hecho de que nos digan que la energía estaba en un estado de radiación, ya nos hace entender que está hablando de un lenguaje más especializado. Durante los primeros 10 segundos, se formaron las partículas elementales, que no sabe, yo no sé cuáles son las partículas elementales, es porque una persona especializada sí lo sabe. Y al cabo de 15 minutos, se formaron núcleos de hidrógeno. Aquí tenemos otro punto a favor del lenguaje. Lenguaje técnico, núcleos de hidrógeno y helio. Voy a encerrarlo bien. Núcleos de hidrógeno y helio. En proporción de 4 a 1. Unos 10.000 años después, la temperatura había descendido a unos 1.000 grados y se formaron los primeros átomos de hidrógeno. Muy bien. Entonces, allí tenemos esas pistas que son lenguaje técnico. Pasa de ser un suceso relevante para la humanidad a algo más técnico. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto es el anterior? Histórico, informativo, científico, literario. Esto es un texto científico. Pasemos al siguiente ejercicio. De nada sirve ser un hombre encantador si se carece de fortuna. La vida idílica no es la profesión de los sin trabajo, pero sí un privilegio de los ricos. Los pobres deberían ser prácticos y no vulgares. Es preferible disponer de una renta permanente que ser fascinador. Estas son las grandes verdades de la vida moderna de Hoogie Erskine. Nunca, nunca asimiló, perdón. Pobre Hoogie. Se debe reconocer que desde el punto de vista intelectual no tenía gran importancia. Jamás había dicho una frase brillante o una palabra malintencionada en su vida. Pero eso sí, era hermosísimo, con su cabello color castaño y rizado, su perfil clásico y sus ojos grises. Era tan popular entre los hombres como entre las mujeres y contaba con toda clase de cualidades, excepto la de hacer dinero. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Comenta cuál es tu respuesta. Vamos a analizarlo. De nada sirve que un hombre encantador si carece de fortuna. ¿Quién lo está diciendo? ¿Nos están narrando una historia? Hasta aquí parece la opinión del autor acerca de este personaje, ¿cierto? De Hoogie. La vida idílica no es la profesión de los sin trabajo, pero sí un privilegio de los ricos. Sigue pareciendo la opinión de ese mismo autor. Los pobres deberían ser prácticos y no vulgares, y aquí nos reafirman que es la opinión de él, de quien escribió este texto. Bien, es preferible disponer de una renta permanente que era fascinador. Estas son las grandes verdades de la vida moderna que Hoogie nunca asimiló. Pobre Hoogie. Se debe reconocer que desde el punto de vista intelectual no tenía gran importancia. Puedes ver que está dando la crítica de una persona. Por lo tanto, con eso nos basta saber que estoy hablando de un texto crítico. Aquí hay un error en los incisos. Vamos a poner inciso E crítico, que es nuestra respuesta correcta. Vamos a la siguiente. ¿Cómo habría sido la literatura hasta los años 80 sin Borges? Desde aquí ya puedes empezar a pensar en un tipo de texto. Estamos hablando, que estamos iniciando, perdón, con una pregunta abierta. Es difícil imaginar a Bayo y Cáceres sin ese prólogo a la invención de Morel, que escribió Borges. Pero podemos imaginar otros que probablemente habrían dibujado una cartografía distinta, despojada del centro de Borges. La pregunta permite pensar en hueco, no como si algo faltara, sino intentando imaginar su radical inexistencia. Si se lo pensara como un simple faltante, el ejercicio no valdría la pena. En cambio, se trata de olvidar que existió y reordenar lo que queda. Efectivamente, después de la pregunta, parece la opinión de este autor o que está hablando acerca de una obra. Entonces, podemos inferir que no hay nada que nos haga pensar que cambia la respuesta. Esto es crítico. El siguiente ejercicio. El lunes 21 de enero, Barack Obama asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Hasta aquí tenemos una fecha y un personaje. Los voy a marcar para saber que existen nuestras pistas. Fecha y personaje. Con aprobaciones que superó el 50%. El acto se realizó en la capital de Washington ante la presencia multitudinaria de personas que colmaron las calles. La cantante Beyoncé fue elegida por el presidente para cantar en la asunción de su segundo mandato. Con cada elección reafirmamos la promesa de la democracia. Fueron las palabras que dieron inicio al discurso presidencial. Barack Obama fue reelecto presidente al vencer al republicano Mitt Romney al superar la cifra de 270 electores necesarios para ganar las elecciones. Por tanto, gobernará por otros cuatro años. Aquí es algo muy interesante. Comenzamos con fecha y personaje. Sin embargo, comenzamos a tener otros temas. Hablan del acto de la toma de posición de presidencia de Barack Obama, que canta Beyoncé, que Barack Obama eligió a Beyoncé. Entonces, eso ya no entra en el tema del suceso relevante. ¿Cierto? Salió de ese tema. Con cada elección nos muestran unas palabras de Barack Obama y después nos dan datos de qué fue reelecto, con qué estadísticas fue reelecto Barack Obama. Entonces, aquí hay que prestar atención. Pasó de una fecha importante a simplemente pareciera una nota de periódico, de revista, y es una nota que todos necesitan entender. Por lo tanto, pasa de algo histórico y termina siendo algo informativo. Hasta aquí. Si tienes alguna duda con estos ejercicios, deja tu comentario y lo estaremos revisando. Vamos a pasar a otro tema que está muy ligado de la mano con tipos de texto. Mencionaba al principio que los tipos de texto es qué información tienen, pero nada de esto tendría sentido sin analizar el cómo te lo están diciendo. Eso es un discurso. ¿Qué tipo de discurso? Vamos a analizar ahora. ¿Cómo nos dan esa información? Entonces, la definición es que se considera como un discurso o secuencia discursiva un conjunto de enunciados que se utilizan dentro de un texto para cumplir una función comunicativa parcial dentro de un texto. ¿A qué se refiere con parcial? No por el hecho de, como te lo digan, es lo único que se necesita para transmitir esa información, ya que está compuesto por el contenido, que es el tipo de texto y cómo te lo dicen. Falta también considerar la asimilación del receptor de este mensaje. Por eso es que es parcial, pero es la función comunicativa. Entonces, eso es un discurso. ¿Cómo nos están diciendo esta información? Y tenemos cuatro tipos de discurso. Lo vamos a entender de esta forma. Tenemos el narrativo y me gusta a mí una mnemotecnia que es el ADN. Todos sabemos que ADN va sin la E, pero pues para que la mnemotecnia tenga función. El ADN de los textos es cómo nos lo dicen. Para eso es que tengo un texto argumentativo. Lo voy a poner en color negro. Argumentativo. Tengo el texto, el discurso descriptivo y el discurso expositivo. Por último, el discurso narrativo. Con esta mnemotecnia puedes recordar los cuatro tipos de discurso. ADN. Ahora sí, comenzando con el primero, que es el narrativo. Su nombre lo dice. Va a relatar acciones protagonizadas por personajes en un tiempo y espacio concreto. Eso es muy importante recordarlo. Tiempo y espacio concreto. La acción se conforma en una situación inicial, conflicto y una solución. Yo lo traduzco como tiene una trama sencilla. Trama sencilla. Y eso te va a servir recordarlo cuando hablemos en el curso de diferencias entre cuentos, novelas, memorias, etcétera. Ensayos, entre otros. Está compuesto por las situaciones que acontecen y la forma en que el autor cuenta los hechos. Las acciones se conducen de manera lógica y encadenada, por lo que se genera una relación de causalidad entre ellos y en ocasiones usa diálogos. Eso es lo que va a tener un texto narrativo. En otras palabras, un discurso narrativo nos va a contar historias, va a narrar, contar historias. De esta forma, en cuanto veas que te están contando lo que sucedió de forma encadenada o sucesiva, entonces tú vas a encontrar un discurso narrativo. Es el más sencillo de todos. Pasamos a otro también que es muy sencillo. El descriptivo. Trata sobre las características o propiedades de un objeto, persona, proceso o teoría. Usa adjetivos calificativos. Me atrevería a decir que este es el punto más importante de todos. Usa adjetivos calificativos. Si yo voy a describir algo, lo voy a describir con adjetivos. Ahora, puede incluir aspectos precisos o sensaciones. Percepciones. Ese es otro punto importante que voy a subrayar. Sensaciones o percepciones. Incluso, un discurso descriptivo. El autor, su intención es que tú puedas imaginar. Ya sea si te está hablando de un objeto, tú te lo puedas imaginar. De una persona, puedas conocer su apariencia superficial. Si te está hablando de un cuarto, de una ciudad, va a tocar adjetivos o va a utilizar adjetivos para que tú puedas imaginarlo. Por lo tanto, es algo superficial. Incluso, lo podemos ver como que el discurso descriptivo te va a responder a la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo es? Seguimos entonces con el discurso expositivo, que aparentemente son similares. Sin embargo, tienen una gran diferencia. Si yo te voy a exponer un objeto, no solo voy a necesitar que tú te lo imagines físicamente o a su apariencia superficial. Yo necesito explicarte cómo funciona, qué es y cómo funciona o incluso para qué funciona. Por ejemplo, hablando de un auto, si yo te voy a dar un discurso descriptivo, te voy a dar el color, cuántas puertas tiene, si es un tipo hatchback o es un sedán, si yo te digo que es una camioneta, te voy a dar sus medidas. Eso es para que tú te lo imagines. Pero si yo te voy a exponer acerca de un auto, no me sirve de nada que tú te lo imagines. Tú necesitas saber cómo funciona. Si es deportivo, si no es para salir de la ciudad, si es para cargar, si no es para cargar. Todo eso es pasar de lo superficial a profundizar en el tema. Entonces, podemos decir que este expositivo va a responder a la pregunta ¿Para qué? ¿Para qué funciona? Y aquí lo voy a subrayar en el texto que colocamos. Consiste en destacar el aspecto de la comprensión de un fenómeno determinado a partir de conceptos con los que se pretende aprender el tópico abordado por medio de procesos como el análisis o la síntesis. Eso es lo que necesitas recordar. Hay algunas otras tácticas o estrategias para identificarlo. Puedes ver si están utilizando una estrategia de causa-consecuencia para dar a entender la idea de un problema-solución, ventajas o desventajas, o continuidad y discontinuidad. De estas otras maneras puedes identificar que esto es el objetivo de ese discurso. Puedes ver que son muy diferentes el descriptivo y el expositivo. A mí me gusta mencionar que el descriptivo se queda en lo superficial y el expositivo profundiza más acerca de ese tema. Por último, tenemos el discurso argumentativo. Un argumento es dar tu opinión. ¿Estás de acuerdo? Entonces, para eso, un argumentativo va a utilizar la opinión del autor. Es una hipótesis u opinión determinada. Y su finalidad, es el punto más importante, es persuadir al lector. Alguien que está usando un discurso argumentativo te quiere convencer de algo. Ya sea de que estés a favor de él, de que te pongas en contra de alguien, o quizá que seas neutro, pero te va a llevar a que tengas ambos criterios, tanto a favor como en contra de ese objeto, persona o situación. Eso es un discurso argumentativo. Y voy a ponerlo aquí en grande. Recuerda que un discurso argumentativo te va a persuadir. Antes de pasar a los ejercicios, me gustaría recordarte la diferencia entre tipos de texto y discurso. Tipos de texto es qué contiene. Tipos de discurso es cómo nos lo dicen. En ocasiones, en el examen de admisión, puedes encontrarte con que te preguntan tipo de texto. Y en el inciso A dice argumentativo. Como tú estás convencido de que es la opinión del autor, vas a poner argumentativo. Sin embargo, nos preguntaron por el tipo de texto y no el discurso. Tienes que prestar especial atención a eso. Pasemos entonces al tipo de discurso y a sus ejercicios. Para comenzar, tenemos este texto. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo, al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba y cuando volvió, le dijo a la madre. El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar. El niño se sentó en el quicio de la puerta con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá. Pensó. Tenemos dos personajes, ¿cierto? Bueno, tres. Uno que es el amigo que parece que murió. El personaje principal que es el niño y la madre del niño que aparentemente murió. Entonces tengo aquí una trama sencilla con personajes. Son tres personajes. Por lo tanto, no necesito más pistas y yo declaro que esto es un discurso narrativo. Siguiente. He visto ayer en una ventana un tiesto lleno de lilas y de rosas pálidas sobre un trípode. Por fondo tenía uno de esos cortijanes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de los príncipes orientales. Las lilas recién cortadas resaltaban con su lindo color apacible junto a los pétalos esponjados de las rosas de té. Junto al tiesto, en una copa de laca hornada con ibis de oro incrustados, incitaban a la gula manzanas frescas, medio coloradas con la pelucilla de la fruta nueva y la sabrosa carne hinchada que toca el deseo. Peras doradas y apetitosas que daban indicios de ser todas jugo y, como esperado, el cuchillo de plata que debían rebanar la pulpa amilbarada y un ramillete de uvas negras, hasta con el polvillo ceniciento de los racimos acabados de cortar de la viña. Acérqueme, vi lo de cerca todo. Puedes notar aquí, bueno, primero me gustaría que dejes tu respuesta en los comentarios para saber si estás bien o no. Tú mismo puedas saber si estás bien o no. Una vez que lo haces, vamos a analizarlo. Aparentemente comienza, he visto ayer en una ventana un tiesto de llenas lilas y de rosas. Aparentemente es el autor contando su historia, ¿cierto? O dando su opinión. Sin embargo, puedes ver que al terminar la lectura, tú te imaginaste esa maceta lleno de lilas y de rosas pálidas. Después nos dan más adjetivos para imaginarlo, esos cortinajes amarillos y opulentos que hacen pensar en los mantos de principales orientales. Incluso nos da más referencias para que te lo imagines. Lilas recién cortadas, lindo color apacible, junto pétalos esponjados de las rosas y manzanas frescas, etc. Está llena de adjetivos este texto. Por lo tanto, adjetivos. ¿Lograste imaginarte eso? Estamos hablando de algo descriptivo. Inciso B. El siguiente dice, molusco. Tipo o filium animal con aproximadamente 120.000 especies pertenecientes a los deteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin protección, con frecuencia recubierta por la secreción del pliegue del manto. La concha. Han desarrollado de una forma especial la parte inferior del cuerpo denominada piel, lo que permite que se desplacen arrastrándose, se divide en dos subtipos. Los afineuros son más primitivos, exclusivamente marinos. Están provistos de dos pares de cordones. Puedes ver que sí nos dan propiedades, pero no solo se quedan en cómo son, sino nos ayudan a pensar cómo se transportan. También acá nos dicen las clases, los tipos que hay de estos moluscos. Tenemos estos, tenemos estos, cuántas especies hay, aquí tenemos otro, el segundo subtipo, etc. Entonces, no solo se quedan en explicarnos cómo son, sino que ahondan en las especies, la diferencia entre cada especie y cuántos subtipos hay. Entonces, pasé de algo superficial a profundizar en ese tema. Así que lo califico como algo expositivo. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, las tiendas y los criaderos se dedican a explotar a cientos de mascotas hembras, sobre todo perras, las cuales son preñadas constantemente y separadas rápidamente de sus cachorros. Viven solitarias, en diminutos y sucios espacios hasta que los criadores ya no lo consideran útiles y las abandonan en las calles. Cuando compras una mascota, apoyas a que este sucio negocio continúe. Los animales no son objeto que puedan intercambiarse por dinero, sino seres que sienten y sufren al igual que cualquiera de nosotros. Si deseas uno, acude a un albergue y adóptalo. La vida no tiene precio. Entendamos esto. Deja tu respuesta ahí, en el comentario, y vamos a analizar qué tipo de discurso tenemos aquí. Primero, aparentemente están describiendo qué sucede o están exponiendo qué sucede con las mascotas hembras que las utilizan para preñarlas, pero después notemos que el autor comienza a hablarte a ti, al lector, siendo más precisos, cuando compras una mascota. ¿Para qué hace esto? ¿Por qué le habla al lector? Porque está intentando ponerte en una postura. En otras palabras, te está intentando persuadir de que adoptes y que no compres. Entonces, ¿qué está haciendo este autor? ¿Qué discurso está utilizando? Está intentando tomar una postura. Incluso cierra con una frase que podríamos pensar que la usa para poder llevarte una postura. Lo que está haciendo está argumentando, está dando su opinión. Si tienes dudas, coméntalas. Nosotros las resolveremos. Por hoy ha sido todo en esta clase. Si quieres más información respecto a nuestro curso o a nuestros paquetes de exámenes de simulacro, puedes contactarnos por nuestra página de Facebook, en nuestra página de internet o en Instagram. Con mucho gusto te estaremos brindando información. Mi nombre es Jesús Omar y nos vemos en la siguiente clase.